A ver, permítame, ¿qué? ¿Qué no es nada aquí? Ah, porque tiene carta. ¿Qué es más falta? ¿Qué es más falta de pasar? ¿Es diputado? ¿No ingresan? ¿Qué? ¿Aquí no me voy a tener secuestrada? Voy a entrar y salir a ver si me dé la gana. Hay procedimientos. ¿Procedimientos de qué? La audiencia empieza a partir. Por eso yo puedo entrar y pasar las veces que se me dé la gana. Había gente. Usted lo reconoce, hay gente mucho antes que se llega aquí. ¿Por eso? ¿Por qué no pueden pasar los demás? No, no me voy a calquilizar. ¿Usted qué carajo se quiere que percibe a mí tranquile? Y yo soy diputada. Trabaja para nosotros, entienda. Usted trabaja para nosotros, entienda. No al revés. ¿Viene usted tomada? ¿Una alcohol? ¿No está estúpido? ¿El que vuelan a tuve usted? ¿Está estúpido? Yo tampoco. ¿Soy un estúpido? No, no soy un estúpido. Huele. A mí no me habla así, no es cierto. No le hablo. Le estoy diciendo, por favor, hay que tranquilizarnos. Tenemos una persona lesionada. ¿Que usted les lesionado? Está drogado. Tiene las pupilas dilatadas. Para nada, vamos a hacer un mensaje. ¿Yo tampoco? ¿Qué? ¿Y usted también tiene las pupilas dilatadas? ¿También fue? Vamos con el médico. ¿Por qué voy a ir a todo el médico? ¿Está idiota? Sí, estoy drogado. Yo no estoy organizado. Quítese de mi vista. Van a entrar. Permítame, van a entrar. Voy a entrar y voy a salir más que quiero, porque yo vivo en tu tele. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es la ropa? El ingreso es a las 10. Permítame al auditorio. ¿Ya se dejaron cuatro a todos? ¿Y para los más grandes enormes? ¿A todos? ¿No, van a parar a todos? Claro. ¿Todos enormes? ¿Los tuyos son? Se la viste.